Para dar cuenta a los atlixquenses de los trabajos realizados en pro del desarrollo del municipio, Ariadna Yala, acompañada de su cabildo, realizó su segundo informe de actividades. Ciudadanas y ciudadanos de Atlixco, gracias por la gentileza de su presencia. En cumplimiento de los artículos 91, fracción 51ª y 110 de la Ley Orgánica Municipal, en concordancia con los valores y principios de la Cuarta Transformación, rindo ante ustedes mi segundo informe de gobierno, actuando en atención al mandato democrático otorgado por las y los atlixquenses. Gracias a ustedes, he llegado a ser la primera mujer que preside este municipio. Y me da mucho gusto decirles que de las 84 propuestas de campaña, 72 ya han sido cumplidas y las 12 restantes están programadas para ejecutarse durante el tercer año de esta administración. Soy una mujer que cumple su palabra con hechos. Y desde el primer día de la presencia de administración, demostramos que somos un gobierno con capacidad de ejecución, con una clara vocación social, pero sobre todo de resultados. Hoy Atlixco se fortalece a través de obras y acciones con sentido social, perfectamente armonizadas con el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, cuyo principal objetivo es resolver los problemas estructurales y los rezagos históricos que padece nuestro municipio. La alcaldesa destacó que a través de la Secretaría de Seguridad Pública se logró la dignificación del personal con la entrega de uniformes nuevos y la integración de ocho nuevas patrullas otorgadas por el gobierno del Estado, acciones que han incentivado a los uniformados, dando como resultado 1.557 detenidos y puestos a disposición ante las instancias correspondientes, la recuperación de 90 vehículos con reporte de robo y el aseguramiento de 10 vehículos utilizados para hechos delictivos. Dotamos a nuestros elementos de 380 uniformes nuevos por la cantidad de 2.068.850 pesos con 72 centavos y en reconocimiento a su esfuerzo incrementamos su salario en un 4%, lo que representa un monto de 1.320.213 pesos con 38 centavos. De igual forma, impartimos seis cursos con valor curricular entre los que destacan protocolo para la atención a víctimas, grupos vulnerables y de actuación policial en casos de violencia ante las mujeres y feminicidio. De igual manera, fortalecimos las capacidades de evaluación y control de confianza, profesionalización, certificación y capacitación de elementos policiales y las instituciones de seguridad pública por un monto de 300.340 pesos que gestionamos con la firma del convenio FAS para la capacitación de 11 esperantes a policía municipal. A través de la Secretaría de Bienestar se apoyó la economía de 13.334 familias atlixquenses con productos a bajo costo a través de la tienda de abasto popular y la farmacia municipal. Cabe mencionar que durante este segundo informe de actividades se realizó la entrega de la segunda unidad que recorrerá con la ya existente todo el municipio para llevar a cabo los productos a bajo costo a todas las familias. Para fines educativos, de salud, deportivos y culturales. Estoy convencida de que el ciudadano debe ser el centro de las políticas públicas. Por eso, a través de la Secretaría de Bienestar hemos logrado apoyar la economía de 13.336 familias atlixquenses con productos a bajo costo a través de la tienda de abasto popular y farmacia municipal, donde contamos con 584 tipos de medicamentos en el cuadro básico a precios accesibles. Innovamos con la primera tienda móvil que ya ha recubrido todo el municipio llevando productos a bajo costo en beneficio de la economía familiar. Y a petición de todas y todos ustedes, me emociona entregar en este mismo acto otra unidad móvil concretamente nueva y lista para llevar los beneficios a todos los rincones de nuestro municipio. Dando seguimiento al impulso a los polos de desarrollo agrícola, económico, cultural, artístico y turístico, Ariadna Yala indicó que con el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico se benefició a 496 productores con los programas granjas de transpatio, jornadas de desparasitación de ganado y mecanización de campo. Dentro del programa de recuperación para el campo africense en la modalidad Yo le entro, entregamos 398 vultos de fertilizante en beneficio de 199 productores. Apoyamos a 195 productores con un aspersor de motor y a 6 productores acuícolas con 4 vultos de alimento. Dentro del servicio de mecanización del campo africense, apoyamos con el servicio de tractor a bajo costo para la preparación de terrenos agrícolas en beneficio de 25 productores con 149 hectáreas de cultivo. En el programa granjas de transpatio, dimos el acompañamiento técnico para el nacimiento de 3.255 pollos y entregamos 76 nuevos paquetes beneficiando a 76 familias. También realizamos 19 talleres con 334 asistentes para la elaboración de biofertilizantes que contribuyen al cuidado del medio ambiente y brindamos jornadas para la desparasitación de 2.120 cabezas de ganado bovino, piquino y porcino, apoyando a 264 productores. En el sector turístico, la Edil informó exitosos eventos nacionales e internacionales como la carrera Tower Running Trail Atlixco Puebla con la asistencia de más de 300 competidores, el Tour de France, que registró la participación de más de 1.000 atletas. De la misma forma, el desarrollo de eventos propios como el Valle de Catrinas, el Huevo Atlixcayot, Villa Iluminada, la Segunda Feria del Pulque y el Mezcal, la Feria de Atlixco 2023 y el Festival Huey Atlixcayot. A lo largo de estos dos años, hemos construido un Atlixco más fuerte, más sólido y con responsabilidad social. Los invito a seguir por este camino para consolidarnos como un municipio protagonista en el Estado de Fuebla. Quiero de vital importancia informarles con toda puntualidad cómo se han invertido sus recursos. Que quede fuerte, que quede claro y que se sepa y que no quema duda cómo se invierte el dinero del pueblo y para el pueblo. Por su parte, el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró el respaldo del Estado hacia la municipio por el trabajo desempeñado con datos claros y contundentes de una visión de la Cuarta Transformación donde el dinero del pueblo se invierte en el pueblo. Este ejercicio de la revisión de cuentas, en donde, aunque amplio, pero sin duda muy sustancioso. Entonces, en verdad, me siento muy complacido, Presidenta, porque capaz es un ejercicio de frente a la gente, pero datos muy claros, muy fijos, permanentes, siguiendo la visión de la Cuarta Transformación donde el dinero del pueblo se invierte en el pueblo. Muchas felicidades, señorita, les saludo con aprecio, con respeto.